Muy contenta de estar inaugurando este módulo de atención a víctimas del municipio de Calpulalpan. Es muy importante que estén cercanos a la gente. Este módulo de atención a víctimas abarca seis municipios. Calpulalpan, Santorum, Benito Juárez, Hueyotlipan, Españita y Nanacamilpa. Al día de hoy este módulo ha atendido a más de 400 víctimas en lo que va de este año. Estamos preocupados por la atención hacia las personas que han sido dañadas, perjudicadas o en su momento abusadas. Que podamos servirles todos aquellos hombres o mujeres que tengan alguna situación de algún delito, alguna situación que viole sus derechos, pues que puedan acercarse también a estos módulos de atención. A través de una atención integral, psicológica, social. Estamos abarcando 45 municipios a través de cinco módulos de atención, que son en Guamantla, Zacatelco, Tlaxco, Guamantla y San Pablo del Monte. La instrucción de usted ha sido muy clara, que seamos cercanos a la gente, que los atendamos, que estemos donde la gente nos necesita. Todos aquellos hombres o mujeres que tengan alguna situación de algún delito, alguna situación que viole sus derechos, pues que puedan acercarse también a estos módulos de atención. Sigamos construyendo todos juntos una nueva historia por Tlaxcala. Mil gracias. 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 Gracias.